La vez pasada me contaba alguien, un señor que tenía problemas con la calvicie. Se le estaban cayendo prematuramente los pocos pelos que le quedaban. Un día se enfrenta con el espejo y dice ¡Uy! Cinco pelos. ¿Y qué hago? Bueno, dos para un lado, tres para el otro, hago rayas y listo. El otro día se enfrenta otra vez con el espejo y tenía cuatro. Y yo, otro pelo que se me cae. Y yo, ahora tengo cuatro, ¿qué hago? Ay, bueno, las peino al medio, dos y dos. Cuando se quedó con tres, hizo lo mismo que cuando tenía cinco. Los menos para este lado y los más para la derecha. Raya. Uno para la izquierda, dos para la derecha, raya. Se quedó con dos e hizo al medio otra vez. Uno y uno. Hasta que un día se levanta, se enfrenta al espejo y dice ¡Uy! Un solo pelo. ¿Y ahora qué hago con este? Ah, sí, me voy despeinado y le... ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias!